En noviembre, Machala se convierte en la ciudad del saber. Segundo Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología. Pensamiento global con significado local. Producción agropecuaria, alimentos y biotecnología. Gestión, empresa y productividad. Tecnología y desarrollo. Salud humana. Sociedad, patrimonio y comunicación. Gestión integral del medio ambiente. Educación y desarrollo de sistemas humanos. Conferencistas nacionales e internacionales. 23, 24 y 25 de noviembre del 2016. Universidad Técnica de Machala. Calidad, pertinencia y calidez.